¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En este vídeo chicos os traigo una recopilación de todos los player picks de Iconos más 88 que abrimos durante el domingo y el lunes. Como cada martes, miércoles os suelo subir un vídeo de recopilación de lo que sale el domingo. Ya sabéis que cada semana tenemos Overway Iconos. Y esta semana ha tocado un player pick en el cual ya no salen bases, pero igualmente siguen estando nerfeados. Dime por comentarios qué te ha salido a ti y sígueme por más contenidos sobre AFS24 y más vídeos de este estilo. Venga va, primero player pick de Iconos, pick Darón, abrimos por ahí y vamos a empezar a destapar. Viendo los play styles que se ven por ahí en el borde, este no es Toti, este no es Toti y este no tiene directamente ni un play style. Ay, 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 no me mola cómo empieza esto, eh. Y es... Bar Nisteroy, Winter Wilker el primero. Pero empezamos mal, eh. Empezamos mal, eh. Vamos con el de la izquierda. Nacionalidad del de la izquierda. Gales, nada. Pues si es Gales. Rush Winter. No tiene buena pinta este icono, eh. Y el del medio. Tenemos inglés. Y tenemos a Bar Nister Winter, chicos. Primer player pick de Iconos, Raz, Barnes y Bar Nisteroy, Winter Wilker. Empezamos mal, eh. Venga va, segundo player pick de Iconos. Por favor, escondite. Vamos allá. Vamos allá. Mucha suerte, Mark. Ninguno tiene dos play styles. Eso significa que no hay ningún Iconos, Toti. Pero bueno, vamos allá. Empezamos primero con el izquierdo. Donde tenemos Español. Estadísticas muy malas. Tenemos a Hierro porque tiene 99 de defensa. Empezamos con Hierro, chicos. Empezamos mal, eh. Empezamos mal. Vamos con el de la derecha. Vamos con el de la derecha. Donde tenemos Español, Sunder Track. Eh, no es Casillas, pero tenemos a Xavi Alonso. Y el del medio, chicos. Madre mía. Madre mía, chaval, 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 chaval. Esto me lleva una nerfeada. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Empezamos a destapar. Vamos con el de la izquierda. ¿Qué tenemos por aquí? Inglés, Sunder Track. Ah, creo que es Skolls, ¿no? El primero es Skolls, chicos. Seguimos con la de Bacle. Vamos con el de la derecha. El del medio para el final. Venga, por favor. Algo bueno, tío. Holandés. Vale. Holandés. Me sirve. Me sirve holandés. A ver las stats. Berkant, Winter, Wilkart. Berkant, Winter, Wilkart. Pero ¿y para qué quiero a este? Y el último. Español, Sunder Track. Y tenemos a Casillas, chicos. Y tenemos a Casillas. Berkant, Winter, Casillas y Sunder Track. Seguimos con la basura. Español. Vale, Casillas. Chicos, Casillas asegurado esto, eh. Casillas asegurado, eh. ¿Y el otro quién es? Van der Sar, ¿no? Ahí está. Chicos, chicos, chicos. No, no. Porteros asegurados. Iconopik. Porteros asegurados. Y el último. El último. Alemán. A ver las estadísticas. Closet. Oye, de verdad, chicos. Pero es que ninguno bueno hemos sacado, tío. Van der Sar, Casillas y Closet. Madre mía, qué basura. Vamos con el de la derecha. ¿Qué tenemos por aquí? Oye, ya vamos a empezar ya. Otra vez. Xavi Alonso. Si no es Xavi Alonso, Casillas, tío. Pues nada, español. Ya podemos dar la predicción. El de la izquierda. Holandés. Van Basten. De verdad, no es ninguno bueno, tío. No sale ninguno bueno, tío. No sale ninguno bueno, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Y este inglés. Owen Winter Wilkart. De verdad, es que vamos en mierda y mierda y tiro porque me toca. Van Basten, Owen y Xavi Alonso. Este icono, chavales, los vamos a abrir del tirón. David Sam me ha dicho que quiere abrir el tirón porque de escondite no sale nada. Así que vamos a probar y vamos a ver si abriéndolo del tirón salen cosas mejores. Así que 3, 2, 1. Icono de David Sam del tirón. Vamos allá, por favor. Por favor. Bueno, a ver. Pires cojo. Butraeño ya lo tiene. Pero Drogba Winter vale un millón. De momento Drogba lo mejor que hemos sacado. No sé si sigue costando un millón, pero sigue siendo bueno y caro. Así que para mí Drogba es GG. Así que por lo menos ya hemos sacado algo bueno. Chavales, otro player pide icono. Ya está abierto por aquí. Uno ya lo tiene. Uno ya lo tiene. Madre mía. Vale. El que ya lo tiene, ¿cuál es? Vale. Close Winter Wilkart. El del medio. Vamos allá. Por favor. Uno bueno, tío. Mexicano. Hugo Sánchez Winter, que tampoco es malo, pero tampoco es una locura. Y el de la izquierda. Laudro Winter Wilkart. De verdad. Lo del icono es una estafa, chavales. Es que no sale ninguno Totti, tío. Si no tienen dos playstyle, ¿por qué no es Totti? Es increíble. Ninguno Totti de momento. Vale, vamos con el primero. Vamos con el de la izquierda. ¿Qué tenemos por aquí? Inglés. ¿Quién es? Shiller. Qué raro. Qué raro. Yo cuando veo inglés ya sé quién es directamente. El de la derecha. Español. ¿Quién eres? Emilio Butraeño Winter Wilkart. A ver, Butraeño no es malo. Se firma más o menos. Y este inglés, Skulls, ¿no? Es que siempre salen los mismos, tío. Mira, por lo menos en este sale Butraeño, que no es malo y vale algo. Pero es que siempre salen los mismos. Qué basura, tío. Chavales, player pic de icono de Peter, modelador del canal. Lo vamos a abrir del tirón, ya que, pues, salió Drogba cuando lo abrimos del tirón ayer. Así que vamos a ver si da suerte abrirlo del tirón. Va, suerte, Peter. Vamos allá. Icono de Peter. Pires, Mamut, Sander Track y Hugo Sánchez Winter Wilkart. A ver, Hugo Sánchez no está tan mal, pero tampoco es que sea aquí una locura. Chavales, después de muchísimos iconos abiertos de seguidores, donde hemos sacado pura mierda. Estamos en la secundaria. Una cuenta en la cual salió Gulithan la semana pasada. Yo solo digo que a lo mejor sale algo bueno. Así que vamos allá. Abrimos icono. Y, por favor, tío, algo bueno. Algo bueno, por Dios. Algo bueno, tío. El de la izquierda tiene dos playstyle. El de la izquierda tiene dos playstyle, creo, eh. A ver. Tiene dos playstyle, chicos. Tiene dos playstyle. Vamos con el del medio. ¿Dónde tenemos? De Dinamarca. Laudru Winter. Qué pesado eres, Laudru. Qué pesado. El de la derecha. Este es Casillas, ¿a que sí? Xavi Alonso. Xavi Alonso. Y el de la izquierda. Tiene dos playstyle. Es icono Toti. La secundaria está rotísima en cuanto a icono. ¿Quién es? Chicos, damos la bienvenida. A sola icono Toti, chicos. Una vez más, la secundaria está rotísima. Bien. Ostras, eh. Qué locura, eh. Que en todo el vídeo no hayamos sacado ningún Toti. Y el de la secundaria sea el único icono Toti del vídeo. Qué locura, nada. La secundaria está rotísima. Pues nada, probaremos a sola este FUT Champion. Y la secundaria está rotísima. ¡Gracias!